Sola me encuentro desde que él se fue Está en el cielo y se llevó mi querer Tristes recuerdos solamente quedó Y un grito el lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios dime por qué Te lo llevaste, vivo ahora sin su amor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir sus amores de mí se enamoró Paso los días llorando su amor Y es que no puedo soportar este dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo mi deseo es morir Hoy vivo triste y llorando su amor Con un gran dolor aquí en mi corazón Hoy vivo triste y llorando su amor Con un gran dolor aquí en mi corazón Hoy vivo triste y llorando su amor Con un gran dolor aquí en mi corazón Hoy vivo triste y llorando su amor Con un gran dolor aquí en mi corazón Hoy vivo triste y llorando su amor Con un gran dolor aquí en mi corazón Hoy vivo triste y llorando su amor Con un gran dolor aquí en mi corazón Con un gran dolor aquí en mi corazón